de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entre el cuarto y quinto anillo te espera Ciudad Comercio el corazón de los negocios, son más de 2.600 locales comerciales para todo tipo de negocio, proyecto aprobado, precio de promoción y con crédito directo, vení, conocí Ciudad Comercio y emprendé tu negocio con nosotros, Distrito Municipal 6, entre Avenidas Virgen de Cotoca y Virgen de Luján, tenés que llamarnos al 780 110 o visitarnos a la página web www. ciudadcomercio.com.bo todos juntos, www. ciudadcomercio.com.bo si necesitas un impulso de energía aprobar Glucotel de Telchi con su fórmula enriquecida con vitamina C y las poderosas vitaminas B1, B6 y B12, este reconstituyente y desintoxicante es nuestro mejor aliado recarga tu energía y sentite renovado con Glucotel de Telchi claro, cambiaron el nombre a la liga pero es división profesional, pero ya quedó sin nada sin nada, lo perdieron todo sin peso ¿cuál es el negocio de la liga entrando a la federación? nada nada fue una metida de pata nomás yo también creo que sí no es grosería porque antes se decía pero le han dado al poder omnímodo no hay con qué darle, ¿no? costa eso creo que más o menos uno puede elucidar de los hechos que están pasando porque no hay un dirigente que salga a proponer algo distinto y se hace lo que han decidido hacer y cómo han decidido hacerlo como una federación bien mal llevada yo creo que lo peor de todo es que no se acepten críticas y que hayan creado esa comisión de ética creo que o sea, para sancionar aquel que esté en desacuerdo con lo que hace la federación ya, digamos quisieron meter la división profesional ahí como parte del carro ahí como una rueda del carro ¿no? entonces ya pero ya que no permitan que haya diferentes criterios disenso que le hacen bien al pero es que nadie piensa lo que va correcto nadie está obligado a pensar igual que otros exacto claro entonces aquel que dice algo ya y están los como se llaman los cuges para para decirle a este hay que sancionar a este también a este hay que hacerle juicio porque no hace mucho un anónimo presento unas denuncias a Conmebol en contra de Ronald y René Urioste de Raldes de Raldes en Raldes ahora independiente y por su parte también a Sebastián Peña Sebastián Peña entonces el tribunal de la de Conmebol traslada el caso pero es lo mismo es lo mismo lo de la federación que los obligaron a pedir disculpas lo mismo le pasó a Claure bueno Claure era otro diferente al tema pero los obligaron a pedir disculpas o sea más allá de la disculpa ahora le salen con esta de ir a Conmebol pero Conmebol no tiene que meterse en los casos de cada país el caso le dice que este caso sea juzgado con el tribunal por el tribunal de ética de la federación y tenían creo que hasta el 30 de agosto el tribunal de ética en la federación lo acaban de crear lo más antiético del mundo es que ellos sancionen al que opinen además claro porque le pidieron al presidente de la federación boliviana de fútbol que investigue que no que que transparente el arbitraje el pedido que investigue sobre también los malos arbitrajes hay denuncias pues y se enojaron por eso porque lo consideraron ofensivo o sea Marco Peredo yo este y algunos Jorge Castro y compañeras estuviéramos acabados en la federación ahorita castigados porque a Ronald en la petición de castigo del petitorio Ulisse Hurtado también que era gritón claro le pedían el alejamiento de la presidencia de la dirigencia del fútbol por dos años y una multa de mil dólares a Sebastián Peña el alejamiento de por vida eso es lo que imagínate arrogarse el derecho de sancionar de por vida a alguien porque hace una crítica por eso a mí me parece muy ilógico que investigue porque ese fue el pedido de Royal Party de Oriente Blumen y Bolívar que se investigue el tema del arbitraje y las denuncias que hubieron en relación a esto no fue más nada lo que molestó supe que esa petición llegó a FIFA y con Mebol supuestamente se generó una incomodidad eso no le gustó pero lo grave de esto es que a FIFA no le interesa lo que pasa en el fútbol porque somos de relleno porque FIFA normalmente se mete en cosas como esta y aquí no se mete porque claro porque a Venezuela me hace mucho creo que lo intervino en Argentina también hubo una comisión claro pero en Bolivia no entran porque no les interesa claro Bolivia no les interesa la FIFA en Bolivia quiero decir ni la misma con Mebol creo yo para la Conmebol es un voto en Conmebol es un voto y es un país más que está jugando y que se le tiene que dar premio pero es que no se meten porque lo que si la FIFA por ejemplo a Brasil le dijo cuando quisieron sacarlo al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol porque hubo el reclamo de algunos clubes contra él ¿no? porque no sé qué pasaba con los requisitos ahí y ahí entró la FIFA o la Conmebol lo protegieron al presidente dijeron que iban a suspender a Brasil de las competencias de seguir si lo sacaban entonces ahí lo frenaron hablando de Brasil ¿qué es de la vida de Neymar? está en recuperación ya está en la última etapa de su recuperación sí nomás jugando en el ¿usted es en Arabia? sí buscó yo los nombres no me acuerdo buscó puentes buscó puentes para volver al Barcelona ¿no? ¿ah sí? no le acertaron el Barcelona ya no tiene campo en Barcelona pero además el Barcelona digamos está manejado de una manera medio especial ¿no? sí o sea Neymar Messi por ejemplo a Messi lo sacaron de Barcelona en el Al-Hilal de Yat hay 32 años en octubre del 2000 ¿lo vieron el documental sobre la vida de Neymar? no, no, no hay 30 personas diarias en su casa de gente que está de joda en la casa de Neymar él va entrena vuelve y la gente sigue en su casa tiene una vida desordenada y el padre es un genio de la finanza Neymar acumula más de mil millones de dólares ¿no? sí, millonario pero el rey ha perdido un millón de dólares jugando pero así como pierde ganas claro a veces gana y harto claro pero ya dejó ser un para mí ya es un ex jugador yo también creo pero va a volver a la selección brasileña le hace falta a Brasil va a volver sin duda sí con lo que hace a esta selección que es mala mala inoperante y no porque no tenga técnico el técnico tiene respaldo como para decir yo me gané el lugar el puesto pero el equipo no funciona no sé por qué por qué no está Richard Disson que sigue haciendo goles en Inglaterra no juega ha dejado afuera claro ha querido renovar sí pero no se renueva cuando cuando está de cuarto siendo que nunca bajaste del primero sí salvo que este por un partido menos este porque Brasil siempre está de primero en la clasificación pero ahora digamos por ejemplo ahorita está de cuarto y mirando más para abajo que para arriba sí sí además ganando ahí los partidos como dijo por eso te digo ahí lo que tienen que hacer es como ratín anda a traerlo a los viejos que son los que ganan los campeonatos pero además quiso renovar la selección y se nota que le faltan digamos liderazgo ¿no? ese equipo ese equipo sin una digamos una convicción que no es mal jugador pero no tiene liderazgo o el mismo Vinicio que queda no Vinicio Vinicio no quiere jugar en la selección está clarito él mete la pierna en el Real Madrid él no mete la pierna en la selección además anda buscando metiéndose en problemas toda la vida anoche también estaba en las discusiones que él no tenía nada que ver claro y sabes que perdía porque hay más hay más afrodescendientes en Ecuador que en Brasil o sea no puede hablar de discriminación porque a él le gusta la muletilla del discriminador el discriminador y aquí eran eran más negros al otro lado que acá entonces eso eso lo tenía incómodo pero yo no lo veo esforzarse yo lo veo en Real Madrid correrlas todas el tipo es un crack pero el que en Real Madrid mandan otros hay quienes mandan claro o sea hay liderazgo lo que no sé lo que no sé es si se merece el premio mejor jugador del año en la France yo creo que puede influir todo este tema por supuesto si él sabe lo que está buscando yo creo que eso puede ser claro para que él no sabería porque soy negro claro exactamente claro pero creo que él abusa de eso a mí me parece que sí porque él no calla claro él está llorando da una conferencia de prensa yo nadie al día siguiente está peleando no no y además no se calla pero además porque la gente o sea se le agarra con él porque él busca claro porque en su equipo cuánto descendiente de africano hay hay varios hay muchos y en el fútbol español hay un montón un montón las grandes figuras del fútbol español son descendientes africanos sí incluso en la selección española claro tenés dos de ellos y acaba y metió la pata creo al decir España es racista sáquenle el mundial 2030 o sea no le den incluso sus compañeros el capitán del Real Madrid Carvajal digo no no es racista y lo grave es que no pilla equipo afuera precisamente por esta actitud tan beligerante está bien que defienda el derecho de los afrodescendientes pero se está y a mí como jugador en la selección brasileña creo que no juega no juega gran cosa el otro día mirá hablando de esto de acaban de debutar han debutado en Brasil tres jugadores de menos de 18 años sí es que están obligados están buscando renovación porque Brasil pero uno no sé eso hace un rato les iba a preguntar a ver ¿cuáles qué jugadores de gran jerarquía en el fútbol internacional tiene Brasil? Paquetá Paquetá va a salvar no es el top sí pero es lo único que tiene o sea ponele Rodrigo Vinicius Rodrigo Vinicius y Paquetá no hay más hay el arquero por supuesto bueno tiene dos arqueros el del City y el del Liverpool ¿no? el del Liverpool es el que juega Ederson y el sí Ederson es uno ¿no? y bueno pero pero después digamos le cuesta Neymar digamos también yo dudo que Brasil llegue a ser el segundo por eso está buscando jugadores ¿no? sí pero traerlo a los viejos usar la Copa América usar los campeonatos de otro tipo para para hacer tu la suerte es que clasifican seis claro yo creo que a eso también le está dando más tranquilidad pero yo yo soy hincha de Brasil y no lo que veo no me gusta no no tampoco le gustó al estadio al estadio completo ayer lo reputearon y lo citaron que dio gusto sí sobre esto ¿no? bueno en todo caso de diferencia en el país Canva y Colla leía el otro día que se hablaba de la Copa América del 95 en Uruguay ya el equipo que dirigía Antonio López y dentro del cuerpo técnico estaba Carlos Aragonés ¿salió tercera de esa selección? no esa selección clasificó a la segunda ronda estaba en el grupo con Argentina Estados Unidos y Chile clasificó junto con Argentina y después ¿con quién le viene a clasificar? el problema fue que se cruzó con Uruguay y era en Uruguay la Copa bueno perdió dos a uno bueno pero según esta versión había dice que ese equipo estaba dividido entre Canva y Colla o sea que había una disputa ¿había mucho Colla en la selección? no pero yo mira yo cubrí esa Copa y seguía los entrenamientos me acuerdo entrenaba lejos la selección lo que sí creo que hubo fue alguna diferencia entre Carlos Aragonés y Antonio López pero no incluía a los jugadores ¿no? entonces eso de que por aquí un lado los cambia y otro los colla ¿quiénes eran los collas que estaban en la selección? era todavía fue 95 si al año siguiente casi con los mismos jugadores fue subcampeona de de América pues claro no estaban pues los Sandy y todos ellos claro era pesado entonces el equipo claro y además la misma base a los dueños les fue bien perdió con Brasil en la paz la final pero me llamó la atención porque no no ha habido esa además la mayoría siempre han sido cruceños en los años 70 si había una este los los cruceños les costaba entrar porque eran pocos eran pocos no los convocaban y si los convocaban tenían que hacer el esfuerzo grande de doble esfuerzo para poder sentir porque antes contado con la mano eran los cruceños en los equipos del si querés 63 ¿cuántos cruceños tuvo? ni uno ¿cómo? ¿con tercero arquero? no, no fue Renan Arturo López Arturo López Arturo López Arturo López y creo que el suplente era Isa ¿puede ser? Isa sí después si venís para acá en la selección no yo me acuerdo la que clasificó al mundial estaba como preseleccionado estaba Pacho Flores Arturo López Peji era camireño creo que sí pero estaba Pacho Flores estaba Germán Parada y Peji Hurtado y Peji Hurtado pero eran fueron preseleccionados sí, sí preseleccionados y Peji jugaba en La Paja en Marical Centro y mira estos son los que estaban se los nombro Darío Roja Marcelo Torrico Carlos Truco Mauricio Soria Modesto Soruco Juan Ruiz Juan Manuel Peña Gustavo Quintero Rimba Oscar Sánchez Marco Sandi Iván Castillo Raúl Gutiérrez Lucho Cristaldo Milton Melgar Mauricio Ramos claro eso era cinco jugadores no cruceños claro y además jugaban 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 claro estaba Echeverri Jaime Moreno y eran buenos sí Álvaro Peña también también estaba seis sí también fue llamado entonces Berti Suárez con Berti qué rapidez que tenía pero jugaban pero no para mí yo por lo menos o sea algo me perdí pero entonces Aragones estaba en el 94 también ¿no? claro todo ese grupo siguió por el cuerpo técnico jugadores pero no ha habido después de esa época debo decir por el 69 también bueno estaban eso creo que en el equipo quedó Pacho Flores si no me equivoco pero tampoco fue yo me acuerdo que era preseleccionado Alimber Cabrera Alimber Cabrera él sí él jugó incluso Timber jugó claro venía de Cochabamba y él ya jugaba en Cochabamba y después después en el 74 estaba Chocantelo claro ya en la minicopa un año antes o dos años pero ahí es porque el técnico es cruceño Saldaña ya le dio lugar a un montón de jugadores y ahí empezó a cambiar el fútbol boliviano que prometió la herejía de traerlo a Arturo Saucedo Landa al puesto de Ramiro Lacud claro lo que pasa es que Lacud ya empezaba a ser veterano claro por supuesto pero ¿cómo puede hacer? en todo caso Calichín ¿no? claro ¿te acordás? Calichín Calichín Morales ¿no? sí pero y ahí empezó ya a cambiar y ahí se hizo más o sea era medio parejo en esa época pero después empezó a distanciarse sí porque en la selección del 74 ¿qué era la selección del 74? Carlos Conrado estaba Conrado la defensa mira era Víctor Hugo Pérez no Olivera Víctor Hugo Pérez Cochabamino Cochabamino Chocantelo y el indio Chávez y el indio Chávez que era Chaqueño Chaqueño el medio campo ya van dos Cochabaminos ahí ajá el medio campo Freddy Vargas Cochabamino el 6 ¿quién era? y aquí está Carlos Conrado Jiménez Jaime Lima Eduardo Angulo Mario Roja Odillo Mesa Juan Sánchez Luis ¿qué año? 95 75 perdón esa es la Copa América esa es la Copa América que se jugó en Uruguay la eliminatoria al Mundial la del 74 contra Argentina y Paraguay aquí está entre 73 y 75 está cada dos años a ver la del 73 a ver esa 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 es espera un segundito está Conrado Jiménez Griseldo Cobo Eduardo Angulo Miguel Ángel Antelo Jaime Olivera Dímber Cabrera Hernán Cayo Félix Chávez Ovidio Mesa Juan Carlos Sánchez Luis Iriondo Freddy Vargas Hugo Pérez Dímber Cabrera Rivero después Taguera y Ágreda Walter Costa Nicolás Linares Jorge Yadón Adolfo Rocavado Porfirio Jiménez A Orturo Saocedo Raúl González Freddy Valda Juan Carlos Fernández y Juan José Jiménez Entonces costa Nueve jugadores Nueve jugadores Nueve jugadores proceños Sí Ya mira ya comenzaron a ser este importantes Claro Esa era la nueva generación pues Pero los cochambinos mierda hay que tener y buenos todos Freddy Vargas Freddy Vargas Pérez ¿No? Olivera Pandino Olivera Pandino y Jimmy Lima Veniano Jimmy Lima y Cabrera Bucet Veniano también y Cabrera Bucet Veniano también Sí 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 Costa Walter Costa dice o Guido Costa porque eran los dos hermanos había dos hermanos Costa Walter Costa tiene que ver que ese era Paseña Paseña claro Walter Bolívar ese Juan Bolívar Otra cosa sí ¿No? Porque después lo otro que nombraste bueno el Cura Jiménez JJ Jiménez Cochamino también Sí Ese era Volante también ¿No? Era Volante sí Pero creo que era más ocho ese ocho neto Sí Puede ser porque Rocavado era ocho o diez Como Maldonado cuando cuando le tiró el manazo a Pacífico y Maldonado que ¡Nin mi app! le dice coña gordote así grandote ¿Para qué mierda? Se enteró le pidieron pues que le haga un ¿Cómo estaba el equipo? A ver comencemos con la aislada puta la aislada era el arquero ese de puta paraguayo de mierda así lo culote ¿Para qué mierda sirve ese? Bueno o sea no sirve ya no y rutiniano upa upa falan pra ele upa upa falan pra ele ¿Cómo va a jogar el futebol? No sirve a nadie Bueno otro no sirve cajeta ¡Ay! Ni me hable de cajeta borracho mujer y un culiador no sirve para nada ¿Viva los puteros? Y Maldonado ¡Ah! Voy a hablar de Maldonado así lo coñó tan grandote y Dede putas goleador Brasil ¿Va a quedar mal todo brasileño? No sepa nada Maricón vino huyendo ahí se enteró pues Maldonado en la próxima le puso el manazo en la cancha ¿Ahí en el entrenamiento? En el entrenamiento pues le pegó Benjamín era un claro me acuerdo Maldonado desde hoy hoy toné tu equipo y dijo había dos Maldonados hermanos se pelearon una vez claro en un partido de estrones hay una nota que la leí y la encontré y dice que se pelearon en un partido en un partido oficial eran bravos porque en esa época Oriente peleaba con diestrones en la clasificación en la copa incluso jugaron un partido extra en Cochabamba me acuerdo de los partidos no ganó diestrones claro ganó diestrones gol de Ovidio Mesa Ovidio ya jugaba Ovidio ok no pero Benjamín Maldonado pues era era un jugador era un un caudillo dentro de claro buen jugador además fuerte y el hermano jugaba en Stronger y del mismo físico muy parecido me acuerdo bueno y Argentina creo que es el mejor equipo del mundo yo soy hincha Brasil pero hoy para mí es el mejor equipo del mundo como juega bueno el otro día por ejemplo y su técnico es el mejor técnico del mundo y está considerado uno de los mejores sí está como candidato a mejor entrenador del mundo por France Fútbol cuántos 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 torneos viene ganando desde hace tres años no pierde uno sí y el otro día pierde un poco partido Argentina jugó sin Messi ya sin Di María sí y superó superó el dolor superó el dolor lo saca Adibala no lo lleva a la Copa América se lesiona a Messi lo trae Adibala y qué resulta y le da la 10 y le da la 10 le da la 10 no es un técnico diferente y pensé que no creíamos en él claro imagínate que era mucha cosa que dirija una selección alguien que nunca había dirigido ninguno de nosotros tres aquí creía nadie 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 no yo creo que el 99% decía no muchos sabían sabían que aquí hay Menotti creía en él hay dirigentes Menotti creía en él Menotti igual que lo lo recomendó para que sea el técnico de socialismo claro era director deportivo claro él era director deportivo pero Argentina es un equipazo pero lo que pasa es que a a Escaloni le fue bien de entrada sí pero se termina cayendo ¿no? ¿dónde? el arranque de Escaloni no fue bueno por eso nosotros estemos acá decíamos que no tiene la espalda no decíamos sí decíamos no tiene la espalda pero comienza comienza comenzó a ganar claro después de pero no él entra precisamente a partir de la debacle del fútbol argentino y entra él y el equipo comienza a ir para arriba acuérdense no yo si mal no recuerdo no tuvo un un buen inicio voy a voy a buscar datos pero es un equipazo porque incluso ahí mismo periodistas argentinos lo mataban ¿no? claro y jugador es futbolista pero después muchos le sacaron los recortes de lo que decían y bueno ahora que se le traste le pidieron perdón claro y le pidieron discurso pero claro lo que pasa es que lo designaron él fue a primero fue a dirigir creo que se llama la Alcudia en España a un torneo con un grupo de jugadores y al volver de allá ya le dieron la selección mayor y ahí claro salieron todos a todo pronóstico salieron todos a criticar ahí está la mano de Menotti y hay que reconocer que Chiqui Martínez hizo caso Tapia Chiqui Tapia hizo caso claro lo que pasa es que Argentina que tiene técnico por todo lado ¿no? incluso en Europa muy bien considerado que nombre a alguien que no había sido técnico era decir porque incluso antes que lo nombren a Scaloni estaba el Cholo Simeone entre los candidatos claro era el gran candidato Simeone Gallardo Pochettino pero el Cholo era el número puesto y él por alguna razón no aceptó incluso él reconoce él da a entender de que el entorno como que no congeniaba con el entorno que estaba manejando la APA pero se equivocó porque Tapia al final de cuentas no se mete en nada del equipo lo deja lo deja marchar y creo que su acierto es ese él tiene buena relación con Messi sí o sea Tapia Messi está está cada vez más lejos de la selección sí más lejos del fútbol y no se ha sentido no seamos francos no se ha sentido en Argentina yo yo lo vi el partido de Argentina el anterior el de la final de la copa no no para comenzar el final de la copa hay algo que es importante también Argentina que ha encontrado un arquero también de de lo mejor y zagueros centrales podrán ser bellaco todo lo que te dé la gana pero el tipo cuando toca yo no sé cómo va a ser a girarse dijo higuita pues no sé como dicen que es loco no sé si es loco no es loco pero lo que yo sé es que cada día me enamora como se estira para cubrir una pelota y mira la mira acá el claro ejemplo de que tenés que estar preparado para el momento que porque antes de él el arquero titular era Armani Armani creo que tuvo una secuela del COVID o un gripe no sé qué no va por eso y ahí se quedó afuera claro y ahí quedó y ahí formó parte pero ya el titular era Martín en el 2020 y además tiene dos centrales sí porque son marcadores de punta no son todavía no son el logo Carracosa y incluso en este último partido cambió claro puso uno de los centrales Martínez Lisandro Martínez lo puso del lateral izquierdo Cabecuti Romero es digamos el bastión principal pero el otro también juega muy bien y lo puso del lateral para darle lugar a Otamendi pero es un jugo que no puede repetirlo permanentemente tiene que encontrar los jugadores el 2 y el 4 por la proyección y eso es lo que Carlos nosotros haciendo un paralelo con lo que pasa con los equipos mismos siempre yo recuerdo la frase que el equipo que uno se acuerda de memoria es que se asemeja a obtener resultados positivos ojalá Oscar Villegas le dé continuidad sobre todo a la saga central que se empiecen a conocer esos 2 casos Suárez y Aquín y buscar un bastión en el medio sector de ahí en más ir armando el equipo pero con una base ya consolidada yo por ejemplo una de las cosas que no entiendo la necesidad de irse va y juega a un lado y vuelve a La Paz y de La Paz se vuelve a mover a Santa Cruz ellos debieron estar aquí en Santa Cruz ir a jugar a la Paz y volver a Santa Cruz pierden mucho el tiempo en viaje es que tenían que recoger el equipaje no sea boludo uno deja su equipaje y para eso está pues el equipo operativo de la federación pero en fin ellos sabrán lo que hacen ojalá a Bolivia le vaya bien claro ya el día martes vamos a tener más o menos una certeza de para qué está Bolivia no todavía falta o sea Bolivia o sea no en dos partidos no se puede pero sí es un examen importante porque claro todo el mundo dice le fue bien porque el rival se sintió incómodo en el alto hay que ver ahí cuatro son buenos para cualquier cosa hasta para disimular los errores claro no lo peor que podemos pensar es que todo está bien por haber ganado a Bielsa le preguntaron sobre porque Uruguay juega con Venezuela qué opinaba de la derrota de Venezuela y él dijo bueno los resultados en la altura a veces se distorsionan las cosas sí la realidad de cómo está entonces por eso distorsiona y eso también se lo puede aplicar para el equipo puede distorsionar o sea una evaluación correcta no Venezuela no es equipo para perder 4-0 exacto no es equipo para perder Venezuela lo hemos visto en la Copa América hace muy poco tiempo salvo que todos los equipos hayan jugado mal contra ellos el contexto porque además pasaron de Roma con nueve puntos ganándole a Ecuador ahora en Chile corriendo los dos a la par vamos a ver vamos a ver si Bolivia es capaz de repetir algo de lo que hizo en el alto vámonos entonces gracias chau chau gracias el sábado hablamos de nuevo porque hay que ver esto ya perfecto ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver chau